Así termina el primer partido de la temporada, Promete. Promete porque ganar el primero es lindo y te da muchos incentivos. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo. ¡Gracias!